Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido ¡Ay de ti Corozaín! ¡Ay de ti Bebsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes ¿Y tú Cafarnaún? ¿Acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma esa ciudad aún existiría Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué interesante como el Señor hoy nos propone este llamado a la conversión Porque siempre nos dice, ¿verdad? Esta es la propuesta del Evangelio Y de una manera así, ¿verdad? De un llamado simplemente Pero hoy el Señor está un poco preocupado porque En lañaña es convertir en la llevo Atecuyei Purusea Hasta el mismo hecho del Evangelio De la misericordia, de las bienaventuranzas, etcétera Todo lo que es lo positivo y lo lindo De la parte de la propuesta del Señor Parece que queremos tomar simplemente como ese dulce de leche Y porambá, llamó porambá Allá porque está tu bebé Y a la mitad ahí malcriado Y se ha ido ayer Entonces siempre mira ahí Que su mamita que le quiere Que le mima Ah, entonces Yahu, sallajo Y entonces ahí entra Verá la mano de la mamá un poquitito más dura La mano del papá que le dice Bueno, mi hijo Hasta ahí, hasta ahí llegamos O sea, todo, todo esto te he dado como oportunidad Para que vos puedas crecer Todo te ofrecí para que vos puedas crecer Pero a Nilande abusivo Entonces por eso le está diciendo Comenzó a recriminar Utiliza esa palabra Comienza a recriminar a aquellas ciudades Donde había realizado milagros Miren, queridos amigos Jesús había realizado milagros en estas ciudades Jesús había realizado milagros Es decir, señales claras Estas son señales claras De la presencia de Dios en medio de ellos Que son los milagros Que Dios está actuando Que Dios está en medio de nosotros Pero sin embargo, dice No se habían convertido No se habían convertido Seguimos siempre encerrados en nosotros mismos Y al final de cuentas entonces nos dan ese paso Hay de ti Hay de ti Corosaim Hay de ti Betsaida Porque si los milagros realizados entre ustedes Se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Hace tiempo Que se habrían convertido Imagínense, queridos hermanos Y estas son ciudades paganas ¿Verdad? A las que se está refiriendo Son ciudades que se encuentran ahí Aledañas a Israel Pero que son paganas Si yo eso mismo Que les he traído Que Dios Les ha regalado Como don especial para ustedes Esa ciudad Hace mucho Y ya se hubiesen convertido Amén Esa es la La pella Puigpe Paso En importante Tereya Quiere decir que tienen el corazón Todavía muy duro Les cuesta No quieren reflexionar No quieren largar Entonces prefieren seguir de la misma manera Hace tiempo Que se hubieran convertido Poniéndose silicio Y cubriéndose con ceniza Yo les aseguro Que el día del juicio Tiro y Sidón Serán tratadas Con menos rigor Entonces Queridos amigos Este llamado Que hoy el Señor Nos está haciendo Es un llamado de nuevo A la conversión Jesús de esta manera Está contraponiendo Es un contraste Total a la actitud De los compatriotas De Israel Los de su pueblo Su gente misma Con las actitudes Que tendrían justamente Los extranjeros Esto nos vuelve a hacer recordar Incluso Se acuerdan A Jonás Con Jonás Hace la misma cosa Jonás va Predica Nínive Y dice que Comenzando el rey Incluso los animales Dice Se visten de silicio Se sientan Tan imbu Queremos dar ese paso Ojalá Que lindo sería Queridos hermanos Y por ahí está La gente de Paraguay Y por ahí está La gente de familia Si cada uno Si cada uno Comenzamos a dar ese paso Si cada uno Nos preocupamos De hacer que el reino de Dios Primero nazca en nuestro corazón Nos dejemos tocar por Dios Y desde ahí Les aseguro Queridos hermanos Enseguida Va a ser un cambio total En nuestra sociedad Que así sea Que así sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video